Radio TV Digital Mágica Bueno, ante todo un saludo revolucionario a todos los trabajadores del Politécnico de Yaracuy Ahora no hago cupete de Yaracuy Bueno, yo le hago un llamado a todos los trabajadores del sindicato Simboyuti Mi nombre es Mergo Ramírez Soy postulado hacia la parte de secretario de reclamo del sindicato Donde le ofrezco unas propuestas, un cambio nuevo, una estructura nueva, una visión nueva Para el proceso y el mejoramiento de la clase obrera De la clase obrera no, ya somos todos trabajadores Porque es como lo decía nuestro comandante Terno De que ya somos trabajadores De que ya esa palabra obrero ya la deberíamos borrar y quitar Ya pasamos a ser trabajadores, emprendedores, luchadores Que haya la propuesta de que tengamos un mercado obrero mensual De que tengamos todos los beneficios de línea blanca De los celulares De todos los beneficios que está dando el gobierno a nivel nacional y regional Le hacemos también un llamado al gobernador del estado Le hacemos un llamado al alcalde del municipio de Independencia Que aquí está una mano amiga De que nos sentemos, hablemos, conversemos Busquemos propuestas y a los consejos comunales que están aledaños de las instituciones Tanto las UBCH Y le hago un llamado muchachos a todos De que ese 4 de abril sea una fiesta electoral De que nos quitemos esa rabia De que nos quitemos ese yoísmo, ese egoísmo Y trabajemos verdad por una transformación Por un cambio mejor dentro de la institución Donde tenga tanto el jubilado como el activo tengan voz y voto Y tengan participación tanto el jubilado Que no ha sido tomado en cuenta como tal Y se llama cuando se necesita Como lo están haciendo ahorita Que se necesitan las elecciones Ah, lo llamamos para votar No, que lo llamemos para todas las propuestas Y para todo el bienestar de la institución Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades En nombre del sistema matriz del Valle Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades La voz poder de las comunidades